Y ahora yo quiero el aplauso de los aplausos, ¿por qué? Porque vamos a recibir a los que han hecho posible que esta noche, esta noche tan especial, salga adelante. Que esta noche haya tenido como título Parma, Canta la Navidad en su segunda edición y que los beneficios de ella vaya para la Asociación Española contra el Cáncer, para su junta local. Y quiero presentaros, con el mayor de los aplausos, a la moral del hoy día. Fuerte el aplauso para todos ellos, porque son maravillosos, se lo han currado y la verdad que se lo merecen. Fuerte el aplauso para ellos, fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, venga un besito a Ale. Otra vez, buenas noches. Correia Loiviro hoy va a presentar su programa en dos canciones, dos campanadas. Una campanada os va a sonar, pero pocas personas saben que ese 25 es de Ucrania, de un compositor de Antoche. Están cantando por todo el rincón del mundo, es muy conocido, pero pocas personas saben que es de Ucrania. Y la otra sería muy familiar, sería campanada, campanas de catedral de Córdoba. Así que a todos ustedes, campanas de Ucrania de Navidad y campanas de catedral de Córdoba. Gracias. Aplausos. 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 que hoy ya nació, y lo bendiga hace sentir al corazón felicidad. No, 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 no. Tanto en el caza, onto sin par, o de sabor, aunque el vital, oye un beso, dulce canción, la corazón, colma de amor, Cristo nació, y su bondad, vuelve a nos da, de salvación, dito, 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 vete, En el rededor, coros de paz, lleva su voz, tin-ton-din-ton, quiere decir, venga ahora, al Salvador, que hoy ya nació, ritmo de ti, gracias en ti, al corazón, felicidad. Canta al pasante con un brindad, con un sabor, gran generiza, oire el son, ritmo de ti, que al corazón, colma de paz. ¡Cajuato! Gracias. 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 Fuertes aplausos para todos ellos. Muchas gracias. De verdad que bonito que Palma de Ries se siga gustando por tener la Escuela de Música y que profesionales y gente maravillosa pueda estar trabajando con lo que a muchos nos gusta de nosotros, ¿no? Bueno, pues, ya me voy a la otra página. Un poquito, porque vamos a recibir nuevamente a dos fenómenos que han estado en este escenario, a dos artistas que por separado antes nos delitaron y ahora, pues, se han unido para hacernos disfrutar de sus voces, de sus duendes y, sobre todo, pues, de lo que van a ser ahora a continuación en el escenario, que es interpretar un tema maravilloso. Para todos ustedes os presento a Fernando Moedano y David Tubillo. Fuertes aplausos para ellos. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que hoy os habéis trasladado hasta el Teatro Coliseo para disfrutar de esta gala de este Palma Canta la Navidad. Gracias. 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 a la Asociación Española Ponte Alcance, a su Junta Local, Silvana Niñal y a Rafael Díaz. Y nada, soy Manuel El Charito y nos vemos muy pronto. Un besazo y vamos a disfrutar de la actuación. Y fuertísimo aplauso a ese presentador tan bueno que nos ha alegrado esta noche, Merideña. ¡Feliz Navidad a todos y familia! Y ahora os quiero ver con las manos arriba, tocando palma, bailando de pie. ¡Dale el traito! ¡Vete! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!